¡Hey! Sean todos bienvenidos a mi canal, yo señoría me visito y les hago un nuevo video de Life After En esta ocasión chicos les voy a estar enseñando todos los mapas de, como vieron en el título, de algunas zonas de las que vieron en el título del video Y lo voy a estar enseñando aquí, a veces poniendo ubicaciones y toda esa cosa A continuación, antes de empezar, quería decirles que el que me comente Life After, letra por letra Les voy a mandar un saludo en el próximo video Y, o sea, el ganador será el que comente Life After, letra por letra Pero, si alguien, si se cuela una letra de otro, entre medio, de otra persona, vuelvo así Va a perder, o sea, tienen que estar todas las letras organizadas Así que, y más que decir, miren, básicamente aquí están todos Que fue que reinicie el juego y se borraron las que me habían mandado Aquí están algunas, pero si ustedes quieren que traiga las que faltan por traer Dejen su enorme rico like y yo lo estoy trayendo Miren, por ejemplo, la de la ciudad de 101 Que yo les enseñe en un video ya Busquenlo más abajo, esta la van a poder ver Esta es la de Fall For It Se los dejo aquí un minutito Mirenlo aquí Busquen las, a ver, las ubicaciones bien Aquí, este es de San Castle Miren aquí donde están los cofres Son, a ver, son seis cofres aquí Miren bien O pausen el video para ir bien y todo eso Vamos acá A ver, aquí está la de, creo que es Fastar City Creo que era, a ver Sí, sí, Fastar City Aquí está la de estas que son siete No mames O sea, siete cofres, qué pedo Ahí están las de Fastar City Que muchísima gente yo creo que les falta todavía A los que no se visan en ese mapa, por ejemplo Ahí están los cofres Vamos a Misca Uni, a la universidad Miren aquí, tranquilamente, como les dije Pausen el video y vayan viendo las ubicaciones Tranquilamente y vayan buscándolas Aquí están los cofres Esta es la Uni Vamos a Snow Island, la nieve, como digo La mayoría ven que están cerca del arroyo O sea, del lago A ver Ahí están todos Lo que están viendo Se van a encontrar en cada mapa Como digo, los mapas que me faltaron Si dejan mucho apoyo Voy a estarlo trayendo en un próximo video Ven aquí en el mapa de nieve De montañas, perdón Que no tengo que mover nada Son diez cofres que hay aquí O sea, una puta brutalidad Sinceramente Ahí cual digo Pausen el video aquí Si, algo así O tirarle un screenshot Y acerquen la pantalla Para que ustedes puedan ver las ubicaciones Con especificación A ver Este es de montañas Este es de charleston Este es de arcade Este es del mapa de guerra Creo que es Ah no, charleston Ok, ok, ya Aquí está este De charleston Para los que no saben Como siempre digo Eh, como digo Pausen el video Y haganle zoom a la foto Para que ustedes Eh, tiran un screenshot Y haganle zoom Para que vayan viendo Como especificaciones Donde están cada Cada cofre Y Santo Pani Miren la de Santo Pani A ver Estos son los únicos cofres Que hay acá En esas islas Así que Ahí están Se los estoy dejando Uy Disculpen Y ya esos serían Todos los cofres De que les quiero enseñar O sea, como digo Tienenle un screenshot De pantalla Y Tómenle Tienenle Un screenshot What the fuck Tienenle un screenshot De pantalla Y Y acérquenlo O sea Para que lo puedan ver Con más claridad Y todo eso Así que yo sin nada más Que decir chicos Eh, aquí me despido Te mato A huevo Eh, aquí me despido Espero que Apoyen El video Para yo estar Entrayendo Eh, los cofres Que a mi me faltaron De otros mapas Así que yo sin nada más Que decir chicos Aquí me despido Espero que les haya hecho De mucho grado el video Así que Chau chau